Y muy buenas tardes, estamos aquí transmitiendo por ABC Jalapa Radio en el 92.9 de FM, el cuadrante más guapo de la radio en el 92.9 y estamos transmitiendo la cápsula cartelera, dando a conocer lo mejor de la cartelera cultural en Jalapa y en la región. Así es que hoy vamos a empezar y tenemos como siempre un invitado especial que nos visita en la Rueca de Gandhi, 25 años de librería, 25 años y nos va a contar toda la magia que sucede en la Rueca de Gandhi. En los controles tenemos a Roberto, el hombre Hernández, el hombre que no habla, transmite. Y por favor también síganme en redes sociales como Joel Vences, con B-C, Joel Vences, en Twitter y en Facebook. También siga a cultravel.mx donde estaremos subiendo pues diferentes recomendaciones de lo que estamos hablando el día de hoy. Teléfono en cabina 8-180-464 y 8-180-656. Así es que vamos a empezar con nuestra cápsula el día de hoy. ¡Iniciamos! Estamos muy complacidos de tener aquí en la visita a Eligio en el papel de ¿qué eres? ¿Dirigente? Sí, propietario, propietario, librero. Propietario y librero de la Rueca de Gandhi que está festejando su 25 aniversario. Así es que, bueno, pues vamos a empezar la entrevista con él. Así es que lo voy a presentar. Eligio, ¿cómo estás? Bien, bien, pues gracias por esta invitación Joel. Pues está claro, son 26 años, este año cumplimos 26 ya en un nuevo espacio. Ahora estamos en Jalapeños Ilustres, esquina Conjurgentes. Entonces, antiguamente pues estábamos en Úrsulo Galván, un espacio muy grande, pero desde hace dos años más o menos nos cambiamos a este nuevo lugar. Espera, 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 regera, más despacio, por favor. Está en contraesquina del Centro Recreativo Jalapeño, ¿no? Sí. Donde en esa esquina, por tradición en Jalapa, ha habido librerías durante mucho tiempo. Ahí se instaló la Rueca de Gandhi, ¿no? Sí, anteriormente estaba la librería Cristal, es un edificio antiguo, digamos, una casa antigua. Estamos, como tú dices, no en contraesquina del Centro Recreativo. Así es. Y, cierto, el año pasado estábamos ahí festejando el 25 aniversario. ¿Ya fue un año, Eligio? Sí, 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 ya tenemos un año. ¡Oh, Dios mío! Sí, abril, se festeja. ¿Y qué hubo de festejos este año? Bueno, este año hicimos la celebración simplemente con el reconocimiento a dos personalidades del medio ambiente, del medio ambiente artístico, pues, que son dos reconocimientos que ya se habían instaurado el año pasado, a partir de lo que se dio a Sergio Pitón y a la licenciada Lourdes Quiñones, que fue uno el reconocimiento artístico y el otro al trabajo de la promoción de la lectura, ¿no? En este caso fue a Enrique Ceja, con su club de lectura Las Aureolas, y en la parte artística fue a José Luis Rivas, al poeta José Luis Rivas. ¡Guau! Porque Enrique Ceja también, compañero teatrero, tiene un círculo de lectura que tiene... ¿Cuántos años tiene? Sí, ellos van a cumplir en... si no mal recuerdo, este año cumple en 15... no, 20 años, perdón. ¿20 años? 20 años, ya. Ellos se reúnen en la rueca a leer. Sí, bueno, además hay itinerantes en esta última etapa, están en... desde hace más o menos, quizá era un poco más de un año, yo creo. Bueno, un año, digamos, están en la librería. Y... pero han estado en diferentes lugares, han estado en Tierra Luna, están... estuvieron acá en... ¿cómo se llama en este lugar? Capstan Rojo, si estás... estuvieron por ahí también. Ellos empezaron en una... en un departamento, me parece, ¿no? Y se fueron moviendo, digamos, de diferentes lugares, y es que es lectura en voz alta. Estos son los sábados, a partir de la 1 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde, ahí en la librería. Ok. En la rueca de Gandhi, de 1 a 3 los sábados, usted puede ir y puede leer. Usted puede acercarse a la lectura, si no quiere leer, pues que le lea un buen Enrique Ceja. Y si usted quiere también leer en el círculo de lectura, también se puede agregar al círculo de lectura. Porque la rueca de Gandhi también es una cosa muy interesante, y gracias, Elige, te leo personalmente y aquí en público, que tu librería ha servido para guardar, albergar, dar cobijo a muchísimos grupos y muchísimas manifestaciones, ¿no? En Úsulo Galván tenía... teníamos... tenías... teníamos, nos estuvimos ahí trabajando muchísimo. Cuéntanos de ese foro. Bueno, el foro nace a partir del cambio que hicimos cuando cumplimos 15 años de la librería, que nos cambiamos un espacio muy grande, como te decía, de 600 metros cuadrados, más o menos. Ajá. Y donde, bueno, se dio ahí la posibilidad de hacer un foro. Y se fue dando ahí con una gente con Gafel Ascolpia, que fue el que empezó a administrar ahí el espacio. Luego ya pusimos la cafetería también. Y, pues, ahí fue creciendo, digamos, se dio también la sala de lectura, la sala de lectura, la cafetería, que se fue también agregando en este espacio, y se mantuvo, pero, pues, por razones de ubicación estratégica, pues, decidí cerrar este espacio y cambiarnos ahora donde estamos acá, en Jalapeños Ilustres, ¿no? Que sigue conservando un foro de menores dimensiones, pero ese foro, para quien lo solicite, está abierto, ¿no? Porque ahí se han hecho presentaciones, conciertos, lecturas. Sí, ahorita básicamente están haciendo presentaciones de libros. Yo el año pasado estaba tratando de hacer un pequeño foro, básicamente para actividades para niños, digamos, ¿no? Pero, bueno, entré a un concurso al IBEX con empresas culturales. Desgraciadamente no obtuve el premio, entonces no tuve el apoyo. Y, bueno, se truncó este proyecto, pero, bueno, estamos básicamente ahorita, te digo, haciéndolo con presentaciones de libros. Ok, muy bien, este, una cosa, ¿por qué una librería? Porque, además, esta librería es una librería muy especial, donde se puede encontrar unas joyas exquisitas, porque, además de libros nuevos, son libros usados y libros súper, este, complicados de conseguir, ¿no? Bueno, de entender, depende de cada quien, pero cuéntanos de esto, ¿no? Porque también tienes apellidos, cuéntanos, porque es una característica especial que no todas las librerías cuentan. Bueno, nosotros, digamos, dentro de todas las propuestas que tenemos o las maneras de conseguir el libro, pues son, básicamente nacemos con una librería de uso. Y conforme vamos creciendo, conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta que hay la necesidad o la demanda de otro tipo de libros y voy trayendo editoriales nuevas, en este caso, y después nos vamos, se va incorporando todo lo que es el servicio de traer libros del extranjero, ¿no? Libros de, pues que no están en editoriales tanto, bueno, aquí en México, entonces a veces los traemos de España, de Estados Unidos, de Argentina, pues, donde se encuentra el libro. Claro, claro, esto encarece el precio del libro, pero, bueno, a veces la necesidad o el requerimiento del libro, pues, hace que la gente, pues, pague esto, ¿no?, este servicio. Sobre todo también hay gente que de repente tiene miedo, tiene temor de entrar a comprar en línea. Entonces nosotros hacemos también ese trabajo, ¿no?, de conseguir el libro. Porque luego tarda, entonces luego no sabes si te van a refraudar por ahí o esto. Entonces nosotros, bueno, ya, más de las páginas que trabajamos son serias, pues, y nos responsabilizamos también en cuanto que si no llega el material o el libro, pues, nosotros lo pagamos, ¿no? Wow. Pero eso nos ha permitido también abrirnos, pues, abrir el abanico de posibilidades de conseguir los libros, ¿no? Y yo creo que esa es una labor que los libreros, pues, tenemos que hacer esto, es acercar los libros a los lectores, ¿no? Sí, qué bueno que dices los libreros, porque más al rato vamos a hablar de la asociación de libreros que están haciendo ahí, este, un buen gelengue con esto de la lectura. Pero regresando a las editoriales, también no solamente vendes libros, también vendes DVDs, también vendes discos, acetatos, que, por favor, si usted es coleccionista de discos de vinil, hay que ir a la rueca, ¿no?, que hay unas cosas que dices, ¿y esto de dónde salió? O sea, discos de, no sé, Arcadio Hidalgo, que es complicado encontrarlos, o discos de música regional, o de, cuéntanos, tú lo puedes explicar mejor que yo. Bueno, digamos, en esto de ir comprando libros, bibliotecas o colecciones, pues, de libros, también te encuentro, porque el que es lector, normalmente siempre va coleccionando otras cosas, en este caso, discos también, y sobre todo la gente grande, pues, que empezó con el EP, el disco de vinil, pues, tiene colecciones, ¿no?, tiene colecciones, y yo las voy comprando también, y ahí me doy cuenta, ¿no?, como, por ejemplo, los papás con sus hijos cuando llegan, los niños se quedan y dicen, oye, ¿y esto qué es?, entonces ya el papá le empieza a explicar que es un disco que los niños no conocen, ¿no?, no tuvieron acceso, pues, a este tipo de disco, digamos, y yo he tenido, pues, sorpresas o muy interesantes, digamos, sobre todo con los jóvenes, con los jóvenes de música, porque ellos de repente, como no tuvieron acceso, pues, a este tipo de disco, pues, los compran, ¿no?, básicamente para coleccionarlos, ¿no?, tenerlos ahí, y además muy barato, porque, por ejemplo, lo que es música clásica, esto normalmente lo encuentras muy fácil, digamos, ¿no?, a diferencia, digamos, de un disco de rock, un disco de los Beatles, que son más cotizados, digamos, o de Queen, o de este tipo de grupos de rock, lo otro es más fácil encontrarlo, digamos, entonces es más barato, ¿no?, entonces, coleccion. Oye, y yo siempre me había preguntado algo, o sea, porque también existe la compra y venta de libros, pero más allá de un fin mercantil, es también como una cuestión de conocimientos, porque el igio me consta que qué lee, y Dios, ¿cómo lee el igio?, pero, cuando encuentras una buena edición, algún libro que te gusta, ¿no se te hace a veces difícil dejarlo ir? Bueno, yo creo que cada librero vamos teniendo nuestros gustos, ¿no?, nuestros gustos sobre lo que queremos conservar o coleccionar, digamos, en este caso, yo, por ejemplo, me voy inclinando por la literatura japonesa, casi, o el libro de cuentos también colecciono mucho cuento, ¿no?, entonces, todo lo que tenga que ver con cuentos, si no lo tengo, pues, sí me voy quedando con ello, ¿no?, trato de no quedarme con muchas cosas, porque es imposible que puedas tener todo, porque también tienes que dejar como fluir esto, ¿no?, porque si no, imagínate, I'm precious, I'm precious, no, déjalo irme, I'm precious, entonces, no, bueno, yo al menos trato de no quedarme con muchas cosas, porque no tendría al revés, ¿no?, entonces yo creo que la teoría sería muy pequeña y en mi casa tendría una biblioteca enorme, entonces, pues, no sería negocio, como dicen, ¿no?, entonces, pensando en lo que a mí me gusta o lo que yo defino o lo que he definido, pues, es como mis gustos, entonces ya mantengo eso, trato de mantenerlo, claro, siempre va a haber cosas por ahí que me van llamando la atención, y voy quedándome con otras cositas, ¿no?, porque también en libros interesantes, que claro, que es lo interesante o lo padre en los libros de uso, ¿no?, que no tienes pensado que te vas a encontrar por ahí, y no te llegan, pues, como decimos, joyitas, ¿no?, joyas, cosas muy interesantes, y que vas tú, uno como librero, pues, lo aprecia, ¿no?, lo aprecia, este, las texturas, las texturas, la edición, la presentación del libro, ¿no? Bueno, pues, seguimos aquí conversando con Eligio, dueño, propietario de la Rueca de Gandhi, con su 26 aniversario, 25, por favor, llámenos en cabina 818-0464, vámonos al corte. Y seguimos aquí transmitiendo por el 92.9 de FM en ABC Jalapa Radio, la capsulera, la cápsula cartelera, mi nombre es Joel Vences, por favor, sígame en Twitter, sígame en Facebook y sígame en Google Plus como Joel Vences, le prometo que voy a estar informando de lo mejor de la actividad cultural de la ciudad en Jalapa, a sus alrededores, y también estaremos compartiendo curiosidades y libros y fotos, ay, esto está súper bueno, súper interesante, y seguimos hablando con Eligio, perdón, yo qué igualado, es que Eligio es tan familiar para mí, pero, ¿cuál es tu apellido? Eligio Ramírez. Eligio Ramírez, Eligio Ramírez. Así quedamos con Eligio Ramírez, que estamos platicando sobre la animación de la lectura, sobre todo lo que implica la Rueca de Gandhi en su 26 aniversario, que vende libros tanto nuevos como viejos, que se hacen presentaciones, que, este, Sergio Pitol es amigo de la librería, ¿verdad? Sí, pues, fue el año pasado con él vimos el reconocimiento del marido artístico, pues, y este, este lleva su nombre, pues, este reconocimiento, pues, el marido artístico, ¿no? Así es, así es que, si Sergio Pitol es amigo de la Rueca, usted también puede ser amigo de la Rueca. Este, ¿qué más hablamos sobre las actividades de animación a la lectura, no? Es decir, que se están manejando en la ciudad. Sí, bueno, yo te comentaba de esta parte de los libreros que hemos estado trabajando en pro de buscar nuevos espacios aquí, tanto en la ciudad como en otros lugares, pues, afortunadamente hemos tenido buena recepción por el IBEC. El IBEC nos estaba apoyando para ir a otros lugares. Ahí hemos ido a Cuscomatepec, a Coatusco. Y ahorita se nos cayó una ida de ir a una exposición, pues, pero constantemente estamos buscando también nosotros los libreros, pues, dada la dificultad que a veces tenemos, la situación que hay, la crisis en el país, como se diga, pues, en Veracruz. Y buscamos espacios, otros espacios alternativos, pues, para presentarnos, ¿no? Ahora viene tuya la muchacha de zapato, tiene la Feria Infantil y Juni, que es un lugar donde, pues, alberga en la parte de arriba, y los recomiendo, pues, a nuestros radioescuchas que nos visitan, van a estar en la parte alta, pues, de la prepa Juárez, ahí, todos los libreros, la mayoría de los libreros de la ciudad, con libros usados, ¿no? Muy bien. Eso hace interesante porque ahí vemos, o se van a ver, van a poder apreciar diversidad de libros, ¿no? Entonces, digamos, cada una de las librerías, digamos, pues, a ver si nuestras joyas, nuestra mejor presentación, pues, para este evento, que va a cumplir 27 años la serie de libros, ¿no? Sí. Además, déjenme le cuento que para los que no conocen Jalapa, la prepa Juárez es un edificio antiguo, que tiene una biblioteca con libros de mil ochocientos y tantos, tiene pinturas antiguas, tiene un paraninfo, tiene un teatro, o sea, es una arquitectura realmente representativa del siglo XVIII en México y en esta zona del Golfo. Entonces, además de este edificio, tenemos la oportunidad de ver estos libros, adquirirlos, tanto novedades, y en el patio se hacen un sinfín de actividades artísticas, conciertos, performance, etc., y en las aulas de la preparatoria se hacen talleres dirigidos a todo público, desde niños, de preescolar, hasta adultos mayores. Pero yo quiero hacer, primero, una pausa, no una pausa comercial, no, 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 de esas venimos, sino una pausa que nos cuentes cómo son estas actividades que se realizan, cómo hacen esta animación de la lectura, ¿no? Aquí sí pueden ver en nuestra página cultural.mx, podrán ver que hay unas fotos de estas actividades de animación cultural. ¿Cómo es animar? ¿Cómo es una actividad de esta, de animación a la lectura? Bueno, nosotros, como cada librería tiene su popularidad, digamos, en este caso yo el año pasado estuve haciendo un evento en el Parque Juárez para tratar de hacer, que no lo hemos cumplido, un video para presentar lo que se estaba leyendo en Jalapa, qué se lee en Jalapa, o si se está leyendo o no se está leyendo, ¿no? La idea era presentar a lectores y hicimos una lectura colectiva en el Parque Juárez y trajimos cuentacuentos, también le dimos un reconocimiento a Martín Corona, que él está en la ciudad de Puebla, pues, él nace de aquí de Jalapa también, y hubo otros dos cuentacuentos, ¿no? La sirena cuentacuentos, también estuvo ahí. Y en lo que es, pues, también en el espacio mismo de la librería, te digo, nosotros lo que promovemos es la presentación de libros, ¿no? A través de esto que hacemos, que la gente vaya acercándose y conociendo a los escritores. O sea, que acerquen a los escritores al público. Claro. ¿Y eso cómo es? Cuéntamelo. Eso, pues, bueno, traemos a la gente que quiera presentar su libro ahí, nos pide el espacio, y se hace la presentación, se lee, el autor lee, y se firma. Se firma también los libros, ¿no? La gente que quiera presentar su libro ahí. ¡Wow! Además, eso es súper interesante, porque la lectura tiene un proceso de retroalimentación mucho más lento que las demás manifestaciones, ¿no? En el teatro, en el cine, es inmediato. Pero para la literatura, bueno, ahora están a cortar los tiempos, ¿no? Con estos medios digitales, pero escribirlo, redactarlo, que pase a la imprenta, de la imprenta a la distribución. O sea, ya se fue un montón de tiempo, y cuando el lector se encuentra con el escritor, ya pasó mucho tiempo, pero es como si se encontraran dos viejos amigos, dos antiguos amantes, dos personas que tienen mucho que compartir. ¿No es así? ¿Cómo es esta experiencia? ¿Tú cómo captas al público que percibe esto? ¿Y cuál es la sensación que crees que los escritores tienen al encontrarse con su público? Bueno, primero es el reconocimiento, ¿no? Yo creo que luego es el agradecimiento por hacerte pasar de la lectura de este disfrute que tiene leer, digamos, cuando tú te enganchas con un libro, y encuentras a tu autor preferido, pues, ¿no? Entonces yo creo que es un gozo para ti como lector, ¿no? Encontrarlo y, bueno, pues agradecerle a él al escritor, ¿no? Por ejemplo, yo solo si me encontrara Haruki Murakami, pues, si yo no, yo creo que eso es un éxtasis para mí, en el sentido de, ¿no? Sí, justamente eso te iba a preguntar. Y voy a jugar a la de la micha. A ver, voy a ir. Eligio, dime, ¿qué autor lees? ¿Qué autor te gusta? Perdón por la payasada. Quería hacerlo, quería hacerlo. ¿Qué autor lees elige y en serio? No, bueno, ahorita hablé de Haruki Murakami, digamos, pero, bueno, acabo de releer un libro de un escritor francés que se llama La Móvela Senua, El Camillo Salvaje, y el autor es sin llenada, que no es un autor no muy reconocido, realmente no, no es muy conocido él. Entonces, de repente, por eso estoy todo leyendo, por eso estoy leyendo otro libro de Tic Maham, digamos, pensé en Haruki Murakami porque es un escritor que leído mucho, ¿no? Y es un escritor muy reconocido también, digamos. Además, levanta pasiones. Ahí nos dicen que es maravilloso, que no, que no. Bueno, es polémico, pues, ¿no? Es un escritor polémico. Entonces, cada uno va a encontrar ahí, ¿no? Sí, así es. Además, el más peligro puedo decir lo que quieran decir. Alguien que ha leído muchísimo. ¿Qué quería decir? En cuanto a la creación literaria, ¿qué papel crees que juega la rueca? Porque además en Jalapa, como lo repito, programa a programa es una ciudad con muchísima creación y escritores tienen muchísimos. ¿Cómo la sociedad, bueno, no hay una sociedad propiamente de escritoras, pero cómo toda esta gente que está muy ácido a la lectura y a escribir, sobre todo, ¿cómo se relacionan con la...? Bueno, ellos, los escritores, digamos, sobre todo los que están iniciando, tienen problemas para que sus libros estén en librerías, ¿no? O que tengan una editorial reconocida, digamos, por son ediciones particulares, normalmente, normalmente, vamos a ver que sea un autor que ya es muy reconocido, o que tienes premio, que has ganado, en este caso, premio, pues te edita una editorial, en este caso, pues ya que tiene reconocimiento y a través de la editorial se hace la distribución de un libro, ¿no? Pero hay otra forma, pues, que son los escritores que llegan con sus libros, digamos, y los llevan para que se distribuya los editoriales y tenemos espacio a todos estos escritores, recibimos el material, digamos, en consignación y los ponemos ahí a la venta, ¿no? Y ellos, pues, van nuevamente a ver cómo está haciendo la venta o la distribución de su material, están pendientes, digamos. Y, bueno, aquí en Salató, hay muchos escritores, ¿no? Así, en respecto a lo que van llevando. Y no nada más gente joven, también gente grande, ¿no? Que, de repente, bueno, tiene ahí sus herramientas, sus recuerdos, si quiere escribir sobre esto. Ok. Bueno, y aquí se trata de impulsar y de dar a conocer talentos. De esos jóvenes escritores, para que tomen nota, por favor, ¿quiénes son? Algunos que digas, mira, este hay que leerlo. Bueno, mira, está ahí, perdón, no recuerdo mucho, perdón, de los jóvenes, pero está un poeta que es, este es Diego, Diego Salas. Ah, el famosísimo Diego Salas. Saludos a Diego Salas. El músico, él también es jazzista, pues. Sí. Entonces, a él lo recomiendo, pues, yo tengo los libros de él, ahí en la librería, ¿no? Entonces, Diego Salas, por lo pronto, lo que nos asalta la memoria. Y La Roca de Gandhi, ¿no? ¿Se ve como en un futuro haciendo sus propias ediciones? Bueno, hace tiempo estuvimos haciendo ediciones, sobre todo de, hicimos tres libros sobre historia de Jalapa. En este caso, bueno, yo ya nací acá en Jalapa. Y lo que siempre un poco he pensado es la manera en que nosotros si conocemos o apreciamos nuestra ciudad, o reconocemos nuestras calles, nuestro espacio, nuestro barrio, pues, eso nos da como un sentido de pertenencia también, pero también de respeto por el espacio, ¿no? Fueron tres libros. Ajá, hicimos tres libros, uno de leyendas, otro sobre Jalapa, sobre historia de Jalapa, y otro que era una reedición de un libro que se llama Niño Jalapa, ¿no? Ok, ¿y estas ediciones todavía están en existencia o...? Eh, sí. Sí, ahorita la que se sigue reeditando sobre la de leyendas y cuentos de Jalapa, ¿no? Ah, esa tuvo punch, ¿verdad? Sí, esa es la que sí, yo se la di a un editorial de la Ciudad de México y es la que se sigue reeditando. Guau, ¿y esa compilación la hiciste tú? No, la hizo un primo, la hizo un primo, la hicieron con otra persona y esa se sigue, te digo, reeditando nosotros, bueno, ahí hicieron un trabajo de campo, de entrevistas a personajes de la ciudad. Por ejemplo, el otro día fue un cliente, una persona ya mayor, a comprarme un libro afuera y empezó a platicarme sobre la ciudad, ¿no? Sobre el dique, ¿no? Y empezó a platicar de la gente que vivía ahí, de los pandilleros y de cómo era un poco difícil llegar a esa colonia y una serie de cosas y de gente, personajes también de otros lados y esto de repente registrar esto es interesante, digamos, puede ser poco a veces como trivial, pero tiene un sentido también, tiene un sentido como te decía de una historia local, una historia local, ¿no? Entonces, eso era la idea de ir haciendo estas ediciones, pero bueno, también hicimos con mi hermano, Peño Ríos, él editó Libres de Poesía, Libres de Poesía, entonces tuvo un tiempo de vida de esta editorial y ya ahorita no tengo pensado, digamos, en el futuro volverlo a retomar, ¿no? Oh, muy bien, pues ahí está. También hay un espacio muy interesante, muy sabroso, que quedó más así con esta remodelación, porque antes había unos sillones gigantes, ahora quedó más reducido, pero está también igual y con Keto, que es una sala de lectura, ¿verdad? Sí, con la cafetería. Pero aquí la gente puede llegar, o sea, si usted no quiere, no puede comprar el libro, puede tomar el libro, leerlo, tomarse un café, que no hay un café de la cocina de lectura, no sé qué marca, pero está buenísimo hacer café de ML, seguramente, porque es un café de altura y de gran sabor y gran aroma. Entonces, cuéntanos, por favor, de este servicio que tienes de librería. Sí, bueno, yo cuando... De sala de lectura. De sala de lectura. Cuando, antes de ser librero, pues, cuando estaba yo en la Ciudad de México y empezaba a ir a las librerías y descubro, pues, en la Ciudad de México todo este mundo maravilloso de las librerías y los libros, la lectura, empiezo a conocer también libreros y ir en la Ciudad de México y llevar el nombre de esta sala de lectura que no se la hemos puesto nuevamente ahí. Pero, bueno, lo que me dio la idea es esto, de cómo uno disfruta la lectura. Bueno, en el sentido yo disfruto la lectura. Esto es lo que me interesa también como parte de este servicio, o esta parte de contagiar al otro, pues, del libro, la lectura es darles, no tener el pretexto pues muchas veces que digan, bueno, es que no tengo dinero para comprar el libro, ¿no? Ni más, ahí está. Ahí está un libro por ahí por accidente te lo puedes encontrar y entonces yo, por ejemplo, hay gente que van y ya tienen un libro que están leyéndolo ahí, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho eso, yo creo que de ir a un lugar y empezar a leer el libro ahí, Y entonces tú lo abres, lo empiezas, lo sigues leyendo, lo sigues leyendo y muchas veces lo terminas de leer sin comprarlo, ¿no? Es en Jalapeños Ilustres e Insurgentes, si usted anda por el centro de Jalape y tiene algún tiempo perdido, un tiempo que no quiera desperdiciar, puede ir aquí a esta cafetería, puede tomar un libro, puede tomar un café y puede tomar un aperitivo, ¿verdad? ¿Aperitivo a qué te refieres? No, que no tenemos aperitivos. No, no hay galletitas. bueno, no, bueno. Sandwichitos, eso se hacía, ¿no? Sí, sí, eso se hacía, pero yo entendía aperitivos de Grimm's de tomar algo. Ah, no, 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 la licencia está cara, la licencia está cara, no, lo voy a poner impertinente, no, no, ¿para qué se creen Bukowski luego? No, 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 entonces, no, tenemos esta sala de lectura y tienes mucha gente que asiste a leer su libro. Sí, van leyendo ahí gente que ya tiene su lectura, lo va encontrándolo ahí porque bueno, esta sala de lectura está constituida por libros personales, libros de mi hostal, todo lo que yo, parte de mi biblioteca pues está ahí, que son cuentos y literatura japonesa y literatura ina, literatura también árabe, de poesía también tengo mucho ahí y entonces la gente ya va encontrando ahí libros y entonces continuamente va regresando, ¿no? Además esta cafetería que se llama Suyata es una cafetería vegetariana, no vendemos nada con carne pues, no vamos vegetariana totalmente, hicimos esa, como esta adecuación, esta propuesta, ¿no? de cafetería vegetariana, también un poco llevándolo con el sentido de que es lo, que es la roca de Gandhi, ¿no? Sí, pues bueno, ahí tenemos lo que es la animación cultural de la roca de Gandhi que también tiene diferentes actividades y tiene diferentes formas que utiliza para poder acercarse a la gente que la gente se acerque al libro. Y es otra pregunta que me muero por hacerte, ¿cómo es llevar una librería en un país donde la gente no está muy acostumbrada a leer? En Jalara es una ciudad estudiantil donde leen porque leen sino no pasa en la materia y además también se lee por gusto. ¿Cómo es llevar una librería? Bueno, eso te parece que es una pregunta que yo me he encontrado con los taxistas en la Ciudad de México. Me preguntan, oiga, ¿y se puede vivir de vender libros? Usted, pues sí, yo ya tengo 26 años, bueno, 25 o tantos años vendiendo libros. Yo creo que es lo que tú vas encontrando en cuanto a tu vocación de alguna manera como, en este caso, como librero y tu gusto, ¿no? y tu pasión. se vuelve una pasión, entonces, más allá de que puedas, digamos, tener un, digamos, un dinero o ganar más o menos dinero, hay libreros que se han ganado y van, bueno, tenemos el caso de la Gandhi de la Ciudad de México o un librero como Mauricio Achat donde él hizo una cadena de librerías muy importantes ya en México. Esta otra, la que es la librería del sótano también, con Manuel López Gallo que son, digamos, como los libreros porrúganos también, que tienen más de 100 años ya en México, entonces, quiere decir que los libreros sí hay, se puede vivir de esto, se puede vivir y más allá de toda esta situación de lo que tenemos en México, de las dificultades o adversidades que no se lee, pero también es muy interesante porque es lo que a veces se plantea como si hay una alegoría que se dice que mandan a un vendedor a una isla donde todo el mundo anda descalzo. permíteme, permíteme, porque esta anécdota la vamos a contar pero después del corte con calma, esto es la cartelera cultural, yo soy Joel Vences y esto es el corte. Y seguimos transmitiendo aquí después de este corto corte en el 92.9 de FM en ABC Jalapa Radio el cuadrante más guapo de toda la estación y también mandamos saludos a Iván Fortuny a quien nos ha abierto las puertas de esta institución tan noble y nos da permiso de estar aquí y le recuerdo que Roberto Hernández el hombre radio se encuentra en los controles el hombre que no tiene torso tiene torna mesa y la fa encantada búsquelo en Facebook por favor que hace nuestra prep post y producción al infinito y seguimos hablando con Eligio Eligio propietario de la librería Rueca de Gandhi que están insurgentes y jalapeños ilustres donde usted puede encontrar libros nuevos libros viejos revistas discos un sin fin un mundo de cosas editoriales y vaya bellísimo usted vaya por favor a mi me encantan estos proyectos que han tenido tanto tiempo y justamente estábamos hablando de cómo es llevar una librería cómo es vivir de una librería y nos iba a contar el maestro Eligio una divertidísima anécdota sobre bueno y yo no sé si es tan divertido pero yo creo que sí porque Eligio es muy divertido así es que cuéntanos la anécdota es esta mandan a un pues a un vendedor a una isla donde él se da cuenta bueno él iba a vender zapatos entonces va a ser una isla y todo el mundo anda descalzo entonces este cuate se queda que voy a hacer si todo el mundo anda descalzo entonces cómo creas o cómo haces que la gente empiece a usar zapatos entonces cómo hacemos los libros aquí en México donde tenemos esa dificultad llamémosle así de que no se lee entonces cómo hacemos entonces yo creo que tenemos que ir recurriendo pues a todo esto a la promoción de la lectura buscar tener tus espacios cómodos buscar los libros que los lectores tengan los libros adecuados las novedades libros precios accesibles pues no sé un sinfín de cuestiones para que se vaya haciendo la gente vaya llegando entrando yo he estado haciendo pues mucha promoción hay un evento que hago ya van dos años tres años es el de los pies descalzos ten la libertad de andar descalzo y este año lo vamos a hacer lo hicimos aquí en Uso Galván la primera vez tenía yo un poco de temor de que no iba a funcionar esto pero me di cuenta que sí funciona que tú entres a una librería de descanso que te quites los zapatos a la entrada así sí y entonces le damos un descuento y esto llamó la atención les gustó y bueno buscamos buscó ese tipo de cosas para impactar a la gente para llamar la atención pues está divertido suena muy divertido y este año lo vas a volver a hacer lo voy a volver a hacer estoy nada más bueno esperando que regresen los chicos bueno acá se acaban de ir los de la universidad entonces regresando de vacaciones y que ya no lleva tanto también agarremos este evento entonces yo creo que ya la librería va buscando pues estas formas de atraer a nuestros clientes y presentarles los libros traerles los libros pues para hacerlos pues hacer lectores ¿no? entonces también una de las las tareas yo creo que de las librerías es ir formando lectores entonces son las nuevas generaciones de niños de jóvenes ahí también de irlos metiendo ¿no? en la lectura irlos acercando a este maravilloso mundo pues de la lectura entonces yo creo que tenemos mucho trabajo los libreros ¿no? si si tenemos dificultades se han cerrado librerías en la ciudad pero nuevamente ahorita no se ya no se han cerrado te decía hace rato en el programa te han ido me ha llamado la atención este movimiento de las librerías de uso ¿no? y también en redes sociales hay una hay una red de gentes que está empezando a vender a ofertar sus libros ¿no? sus libros personales y entonces ahí lanzan lanzan la oferta del libro y entonces veo yo de repente que hay como tres o cuatro gentes que le va siguiendo la pista y te dicen yo te lo llevo a tal lugar o nos vemos en tal lugar hacen su cita y ya ahí compran el libro entonces este intercambio de libros que se está dando en la ciudad también además es muy interesante me llama la atención ¿por qué? porque está haciendo creando más lectores está creando un movimiento pues de libros ¿no? y que los libros no se quedan ahí guardados nada más entonces están moviéndose ¿no? sí además por favor si usted tiene muchos libros y ya no sabe qué hacer con esos libros pero es como desprenderse de una mascota o de un amigo o algo así ¿puede usted dejarlos en consignación en la Roca de Gandhi? y ahí van a tener un bonito lugar en lo que encuentra un nuevo lector ¿no es así? sí sí exactamente yo tengo ahí de repente en Facebook subo yo me autonombro bueno así me nombraron me bautizaron como vendedor de alas ¿no? entonces pensando como una forma poética ¿no? de lo que es el libro esta posibilidad o eso que nos da la lectura pues el libro mismo como es volar ¿no? volar a través de él de la imaginación de la lectura y entonces eso es lo que tratamos de fomentar en la librería ¿no? oye que bueno que mencionas lo de redes sociales ¿cuáles son tus redes sociales? por favor coméntalas para que nos puedan visitar bueno más puedan visitar a ti y a la Rueca en línea bueno estamos en Facebook como librería la Rueca de Gandhi sí aquí mismo la estoy viendo y en Facebook así librería Rueca de Gandhi D-H-I al final por si acaso no lo sabía si usted ya sabe que yo lo sé que ya lo sé sí hay pues pues muchos jóvenes sobre todo ellos nos piden libros mandan sus mensajes y los buscamos libros y no los tenemos tratamos de conseguirlos y también en internet como ruecadegandhi65 arroba yahoo.com en internet también nos pueden llamar digo nos pueden mandar ahí por correo electrónico ¿cuál fue el correo electrónico? correo electrónico es ruecadegandhi65 arroba yahoo.com ¿y tenemos teléfono en la Rueca? sí es el 818-1920 el 841-9527 otra vez 818-1920 y el 841-9527 y déjeme le presumo porque estoy aquí fizboneando la página de Facebook de la librería Roca de Gandhi y tiene 7483 personas que les gusta esto y 193 personas dan testimonio que estuvieron aquí porque además en cuanto al lugar hay diferentes ubicaciones de la Roca de Gandhi y entre todas ya se suma un número importante entonces 7483 personas les gusta tu página o sea esto significa que realmente hay una comunidad que está viviendo con la librería sí tengo mi hija Yaeko Yaeko Ramírez es la que se encarga de darle movimiento a la página y constantemente está subiendo información está subiendo sobre la lectura sobre los libros sobre los eventos que hay en la ciudad y sobre la lectura entonces ella es la que se encarga de nutrir esta página de estarla actualizando también y dar el seguimiento a los mensajes Ok bueno nos quedan dos minutitos Alay algo que quieras agregar elige algo que se nos haya pasado mencionar Pues yo creo como tú decías bueno Jalapa que es en cuanto que representa en la lectura yo creo que es una ciudad benigna digamos o benéfica pues en cuanto que tenemos mucha gente aquí de lectores ¿no? Tenemos gente investigadores maestros estudiantes amas de casa ¿no? Un sinfín de gente que está interesada y que le gusta la lectura y le gusta el libro entonces yo creo que pues ir abriendo más espacios no está por demás no está por demás en nuestra ciudad yo siempre he dicho que si Jalapa se convirtió en una ciudad llena de librerías sería magnífico sería una atracción turística pues mucha gente viene a esta ciudad por eso por buscar libros de toda la región pues de toda la parte del centro de las montañas de la costa también por ejemplo de Veracruz donde casi hay librerías ¡Wow! sube gente para acá pues a Jalapa a las librerías entonces si tenemos más librerías yo creo que eso hace más atractiva esta ciudad estoy hablando de libros hay otras posibilidades en la ciudad también no nada más los libros pero bueno en este caso lo que es mi actividad pues sí estoy propongo cada vez eso siempre digo eso que vayamos teniendo más librerías y no cerrando mi querido Joel permíteme que te comente bueno y le agradezco también a Emilio aprovechando que está aquí que tuve la oportunidad de conseguirme unos libros que llevaba años buscándolo y con él lo encontré en un libro de Robin Carroll que se titula Una lápida para Daddy Fisher es la tercera edición que él me consiguió la que yo necesitaba la que anduve buscando por años en la rueda de Gandhi con él en solo 15 días me lo consiguió así como otros libros de David Chalot también me consiguió uno de David Chalot otro libro que solamente con él lo pude conseguir aprovecho para agradecerle y haciendo hincapié de todo esto invitando a todos a los escuches a todos los lectores que se acerquen porque es cierto en un lapso de unos 8 o 15 días te consiguen los libros hubo otro que me consiguió también buenísimo que es precisamente que habla es de este argentino chileno escape de memoria espero ahorita recordar el nombre de él pero tuve la oportunidad de que me has conseguido tres libros de los cuales de verdad te agradezco los tengo y por cierto fueron uno de los de edición de edición limitada además por si fuera puedo conseguir el texto conseguir el autor de edición limitada así es así es mi querido Juan bueno pues aquí hay un testimonio si en lo personal también me dije me ha salvado he encontrado unas cosas rarísimas que me dije pero como ya nos lo conseguiste me acordé Constancio se dirigía precioso libro lo recomiendo por cierto así es que si usted quiere poner un reto a alguien vaya a la rueca de Gandhi y pídale las tandas de Moisés por favor no esas no las consigue no es algo curioso porque de repente eso a veces hay libreros que no se somos muy pretenciosos entonces le conseguimos el libro que usted siempre ha querido y resulta que no lo encontramos digamos yo creo que bueno a veces tenemos los canales y buscamos pero también entra toda esta parte del azar de la suerte y claro tener los conectes pero de repente también no está el libro no lo encuentras entonces también yo creo que uno puede comprometerse con el lector o con el cliente pues hasta cierto límite ah claro por eso es un reto se cumple yo no dije un milagro yo no dije un milagro se eligió yo dije un reto y probablemente lo conseguirá muy probablemente también lo conseguirá con el punto uno por ciento de probabilidad de que no bueno este entonces estamos hablando de la librería y de que ya nos estamos yendo muchísimas gracias eligió muchísimas gracias gracias a ti Roberto también testimonio como dice y pues esperemos que nos inviten nuevamente los inviten a otros libreros pues hay otros libreros aquí en la ciudad que sería interesante que vayan acercándose que los vayan conociendo los vayan trayendo después para que la gente se acerque a todas las librerías que hemos ido oh sí sin duda que sí los estaremos llamando nada más que vamos poco a poco es un invitado cada semana son 52 semanas no sé si no es tanto para la vida pero sí ten por seguro que sí también los estaremos invitando impresionante también el área infantil debo mirar a pasar de clase ahí con esos libros infantiles con los cuentos y los chistes infantiles ah sí porque también tienen el área de lectura infantil que también está está muy bonita está muy bien acondicionada para que los peques lleguen y ven esos libros con lecturas adecuadas a su edad ¿verdad? ¿cómo es elegir un libro para un niño? así rápidamente ¿qué elemento debe tener? bueno depende para la edad si es para un pequeño debe tener más dibujo más ilustración y depende también a veces si el papá lo va a leer o el niño lo va a manipular entonces debe ser un libro pequeño que no tenga las orillas o les tenga redondeadas curviadas pues para que no se lastinen sobre todo para los más pequeñitos que están iniciando de dos años y empiezan a tocar los libros a manipularlos wow que bonito que bonito bueno pues muchísimas gracias feliz gracias a ustedes ahora si nos despedimos esto fue la cápsulera la cápsula cartelera yo soy Joel Vences y en los controles no los controles no al micrófono y en los controles Roberto Hernández el hombre radio que no habla sino tatúa palabras en el oído de la audiencia tenemos también a la paga encantada en la prep post y producción al infinito y estas jalapas son las 6.55 de la noche y también nos podemos ver por internet si quiere repetir esta cápsula o quiere quiere verla pues véala ahí por internet así búsquenle cápsulera en google en youtube y ahí vamos a aparecer muchísimas gracias y me despido lleno de entusiasmo amor y alegría los quiero a todos bye a los que está dando 22 puntos de la secuencia moderada transmitiendo con 24 y